El urbanismo debe acercar, debe tejer la relación entre la comunidad. Todos contentos por lo que estaba quedando muy bonito el parque y muy buen espacio para los niños jugar en él. Ya cuando empezamos a ver como la transformación, pues fue muy bonito como empezar a ver todo. El paradigma urbano no excluye el paradigma de la naturaleza. Yo creo que es muy importante primero generar un imaginario colectivo de Medellín que está transformándose para bien.